hola excelente tarde a todos es con mucha felicidad que hoy voy a hablar de las flores de san germán con que tienen un poder una capacidad de ayudarnos a proteger nuestro campo bioenergético que hoy voy a hablar en español no sé quién está presente que habla portugués pero hoy es una clase en español porque sé que en youtube tenemos mucha información en portugués entonces tengo que ahora traer un poco más de información en español estoy mirando ahora las personas llegando después pongan para mí acá en el chat donde están llegando si es de españa de chile de uruguay argentina méxico costa rica tenemos muchos muchos contatos en muchos sitios personas que amamos mucho por todo este mundo y ahora estamos todos conectados por la internet entonces me gustaría mucho hablar como que las flores de san germán actúan para ayudarnos a trabajar nuestro campo bioenergético porque nosotros tenemos físicamente hablando nuestro sistema inmune nuestro sistema inmune es un sistema de protección de protección de nuestro campo de nuestro campo físico donde tenemos las células killer donde son producidas son son entrenadas en verdad en la glándula timo los glóbulos brancos que hacen parte del sistema inmune entonces tenemos un sistema de protección del físico pero también tenemos este sistema de protección de nuestro campo bioenergético energético porque no somos solamente el físico somos la parte física y energética ok entonces en nuestra parte energética cuando tenemos huecos en nuestro campo ustedes están escuchando bien me escuchan pongo acá si están me escuchando porque es la primera vez que hago algo en vivo en instagram estoy muy acostumbrada con con youtube pero no estoy tan acostumbrada ustedes están escuchando escuchando bien así muchas gracias chile ok ok entonces vamos a seguir entonces en nuestro campo bioenergético es 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 importante tener una 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 un campo bien cerrado no es un campo bioenergético cerrado para no accesar las informaciones y las informaciones y las inspiraciones tenemos que estar con la intuición activa el sexto sentido abierto tener la percepción extra sensorial esto es muy importante pero estar con nuestro campo bioenergético fuerte porque porque cuando estamos en diferentes sitios locales donde hay mucha energía de baja vibración si no tenemos nuestro campo bioenergético fuerte estas influencias energética van bajando nuestro campo nuestro 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 campo vibracional porque vibramos somos vibraciones somos cada uno de nosotros tenemos un una 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 nota musical cada uno tiene una frecuencia de Y cuando estamos en diferentes locales, tenemos que estar con mucha fuerza, ¿ok? En nuestro campo porque sentimos, podemos sentir influencias del externo. Entonces, en estos momentos de desafíos que estamos pasando, yo percibo cuánto las personas están sufriendo por influencias del medio. ¿Por qué? Porque todos tienen muchas dudas, todos con mucho miedo, mucha inseguridad. Una fase que todo, el año, todos pasamos por muchos desafíos, ¿ok? Vamos a pensar como desafíos y no pensar como problema, porque cuando pensamos que tenemos problemas, estamos focados en el problema. No debemos pensar en los problemas, debemos pensar en el resultado, ¿dónde quiero llegar? Este es el principal. No debemos quedar pensando en la parte negativa y sin el positivo, ti mismo, ¿dónde quiero llegar? Entonces, este es el importante, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las esencias de las flores de Saint Germain que ayudan en este proceso de trabajar nuestro campo bioenergético? Y tenemos muchas esencias, pero las dos esencias principales son árnica silvestre y algodón, ¿ok? Algodón y árnica silvestre. Las dos esencias son esencias que están dentro de la fórmula emergencial. Son esencias que vienen cerrar los huecos de nuestro campo bioenergético para que tengamos esta fuerza en nuestro campo y no sufrir con las influencias externas. Porque podemos, podemos, podemos sufrir, podemos quedar enfermos por influencias, por dos tipos de influencias. O influencias que vienen desde afuera, o por influencias que nosotros creamos por nuestro mental y emocional. Entonces, son fuerzas exógenas, que son fuerzas que vienen desde afuera, o fuerzas endógenas, que son fuerzas desde adentro de nosotros, que creamos. Bajamos nuestra frecuencia vibracional cuando dejamos nuestra vibración llegar a tener la misma frecuencia, la misma frecuencia de emociones bajas como miedo, inseguridad, invidia, ¿no? Entonces, no podemos quedar en estos padrones vibracionales. Yo sé que somos humanos, nosotros sentimos, tenemos las emociones, las emociones, nominamos las emociones, sentimos tristeza, el luto, cuando perdemos a alguien que amamos, es mucho sufrimiento. Pero el problema es llevar este sufrimiento, esta tristeza, por mucho tiempo. Entonces, cuando creemos en la perfección divina, en la perfección divina, que todo está cierto, esto trae una comprensión para nuestra espiritualidad. Entonces, es una manera de poder comprender que tenemos algo del futuro, un optimismo, todo está cierto, por peor que sea la situación. Entonces, vivir con profundidad, aquel momento del sentimiento, pero salir del proceso en pocos días, en poco tiempo. Y esto es algo que podemos entrenar. Esto es posible entrenar, ¿ok? Y es de, ¿cómo voy a entrenar esto, Talita? Yo creo, para mí, por ejemplo, que soy una persona más mental, yo creo yo, es que yo tengo tanta certeza que todo está cierto, que yo veo con otimismo las cosas que están pasando. No sufro. Entonces, es algo que intento percibir lo que está por detrás. Porque por detrás de todo lo que se pasa, hay una enseñanza, incluso las enfermedades. Entonces, ¿qué cada enfermedad trae para nosotros de aprendizaje? Hay alguna información, porque una enfermedad es una manera del cuerpo hablar con los otros, que algo no está correcto, algo no pasa bien. Porque es la única manera que podemos, cuando paramos, cuando usted para de hacer sus cosas, ¿ya pensaste en esto? ¿Cuándo paras su vida? ¿Sabe cuándo? Cuando sientes una dolor, o una dolor física, o una dolor emocional. Es cuando paras, paras de hacer todo lo que estás haciendo para pensar en su dolor, pensar en su proceso personal, ¿ok? Entonces, esta es la principal cuestión. Tener conciencia que todo es un aprendizaje, que tenemos que evolucionar. Y que para salir del proceso, como se habla acá en portugués, hablamos, estar en estado de conforto es cuando todo está bien. Y solamente vamos a cambiar estos procesos cuando algo viene y son los grandes desafíos de la vida. Entonces, pero las flores de San Germán nos ayudan a mantener en el proceso del propósito, sin salir del camino, ¿ok? Y para que las influencias desde afuera no me saquen de mi proceso, de mi propósito. Entonces, esto es el principal de las fórmulas, de las esencias de protección de San Germán. Y las principales esencias de protección de San Germán están dentro de la fórmula de la protección, ¿ok? La fórmula de la protección es una fórmula muy potente. Entonces, yo voy a hablar de las esencias que están dentro de esta fórmula. Entonces, dependiendo de la necesidad, ustedes pueden tener las esencias individualmente. Por ejemplo, mi madre, siempre cuando viajamos a un hotel, a algún local, donde otras personas pasaron por allá y tenemos que dormir, acostarnos, mi madre siempre tiene en manos un spray ambiental, donde ella pone algodón con incenso, algodón e incenso, dos esencias. Algodón es una esencia, algodón es una esencia de limpieza. Y incenso es una esencia que lleva la vibración del ambiente, de las personas. Si tengo que limpiar, por ejemplo, una antigüedad, un objeto, algo que gané, que es muy antiguo, que tiene informaciones vibracionales en él, yo puedo limpiar con estas esencias. Entonces, y es muy fácil preparar su spray ambiental. Para cada 100 mililitros, 100 mililitros de agua, se puede poner dos gotas, no, siete gotas, siete gotas de cada una esencia que necesitas. Entonces, para 100 mililitros de agua, se puede poner siete gotas de algodón, siete gotas de incenso, ¿ok? Y rociar el ambiente por dos veces al día, limpiar los espejos. Los espejos traen mucha, mucha, ¿cómo se habla? Mucha, mucha, mucha energía, acumula mucha energía. Yo voy a mirar acá que creo que tengo algunas preguntas, personas. Qué lindo, cuánta gente, mucha gente de España, gente de Brasil. Es la primera vez que hago en vivo acá en Instagram. Yo sé que la imagen no está tan buena porque estoy contra la luz. Yo tengo que, yo creo que tengo que cambiar acá. Voy a intentar cambiar acá la luz para que pueda mirarme un poco mejor. Porque contra la luz no es tan buena. Ok, creo que acá está un poco mejor, ¿no? Entonces, vamos a hablar de las esencias que están dentro de la fórmula de la protección. Yo voy a bajar acá porque traigo algunas informaciones que después puedo compartir con ustedes. En el grupo de Facebook de florales de San Germán, hay un ícone de activos. Yo pongo los activos allá. Hay muchas informaciones allá, más en portugués. Pero el activo de las fórmulas compuestas en español, yo voy a poner allá también. Entonces, la principal esencia de protección de florales de San Germán es San Miguel. Ok, San Miguel. No sé si ustedes ya tuvieron una oportunidad de poner la mano en la planta. Yo lo tengo acá. Ah, la flor de San Miguel es el propio logotipo de las flores de San Germán. Es una planta que es como un escudo, escudo de protección. Entonces, él viene a hacer limpiezas profundas, limpiezas profundas de energías que son enviadas. Ok, entonces, es una esencia de mucha, mucha protección. San Miguel, para mí, cuando sientes que hay mucha energía enviada, es la principal. Ok, que viene desde afuera. Algodón, que hablé que es una esencia de limpieza, que ayuda a transmutar energías. Incensum, que es una esencia que lleva el padrón vibratório. Incensum es fantástica. Yo siento que es una energía de luz. Tanto que, en el libro 12 radios, habla que es una esencia que lleva a las ochavas de luz. Esto es propio de la esencia incensum. Lotus Magnolia. Esta esencia, Lotus Magnolia, es la esencia del terapeuta, principalmente cuando el terapeuta tiene que tocar los otros. Hace masaje o tiene mucho contacto muy cerca de la otra persona. Porque Lotus Magnolia ayuda a delimitar campos energéticos. O que es mío es mío, o que es tuyo es tuyo. Porque muchas veces hay estas interacciones con los campos bioenergéticos. Y los terapeutas que no tienen cuidado, no tienen el autocuidado, acaban cargando estas vibraciones para sí. Y cuando llegan a casa, llevan esta energía a su casa, a su familia. Después quedan con cansancio, con desvitalización y no saben por qué. Entonces Lotus Magnolia es la esencia que protege, esta protección de lo que es mío es mío, lo que es tuyo es tuyo. Esto es mucho de Lotus Magnolia. Me gusta indicar mucho esta esencia a los trasplantados de órganos. Porque cuando se recibe un órgano o una transfusión de sangre, sangre, no sé cómo se habla en español, cuando se recibe de otra persona una transfusión de sangre, viene toda energía de vitalidad de la otra persona. Y esto va a mezclar con su campo vital. Entonces para hacer esta limpieza, lo que es mío es mío, queda conmigo. Y la parte energética que salga de mi campo para quedar con el donador. Entonces mismo se pasa con los órganos. Entonces Lotus Magnolia es muy importante. Principalmente a todos los que tienen mucha interacción energética. Enfermeros, los que trabajan en el sistema de salud con muchos atendimientos. Es importante tener una atención a su campo. Yo veo acá en Brasil muchos, muchos agentes de salud que son, que es necesario tener un afastamiento, como se habla, no sé cómo se habla en español, pero personas que por estrés o por depresión tienen que parar de trabajar. Porque el medio no soportan energéticamente todo lo que llega del medio. Entonces es difícil, es difícil tener que trabajar todos los días con personas con dolor, que necesitan ayuda, que están desvitalizadas. Y nosotros como terapeutas nos donamos. Por eso la necesidad del autocuidado. Muy importante el autocuidado. Otra esencia que es muy importante, que está en la fórmula de la protección, es el carapichón. Carapichón es otra esencia que, como San Miguel, también nos protege por esta protección contra todo lo que viene desde afuera. Pero el carapichón es el tipo de influencia, cuando es una influencia astral, más del astral, como si fuera un otro ser. Yo no sabía mucho sobre estas cuestiones. ¿Por qué, por ejemplo, una persona que tiene adiciones, que bebe mucho, que usa drogas, por qué ella sufre esta influencia de seres de baja frecuencia vibratória del astral? Yo no podría comprender. Yo fui estudiar un poco y comprendí que son personas, estos seres que están en el astral, son personas que cuando murieron, ellos quedaron tan conectados a la materia, que ellos no supieran, ellos siguen acá en otros planos, pero aún con una frecuencia más baja que esta frecuencia de la tierra, ¿ok? Entonces, ellos mantienen sus adiciones, el gusto por el alcohol, el gusto por las drogas, por ejemplo. Entonces, para saciar esta necesidad de ellos, que están en otro plano, ellos se conectan a personas que físicamente están acá con acceso a estas químicas, a estas drogas. ¿Comprenden? Entonces, por esto que hay esta interacción. Entonces, es importante cortar estas influencias. Y Carrapichão, Lotus Magnolia, San Miguel, son essencias que van reforzando la protección de nuestro campo, ¿ok? Para que no quedamos sufriendo influencias del medio exterior. Alium es otra excelente essencia para estas influencias energéticas. Alium es una esencia para, por ejemplo, vampirismo energético. ¿Qué es vampirismo energético? Es cuando nosotros, o cuando estamos hablando en el teléfono, o estamos con otras personas, empezamos a nos sentir desvitalizados. Entonces, ¿qué es esto? Estoy perdiendo energía. Es cuando, a veces, inconscientemente, el otro va sacando un poco de su vitalidad. Porque vibramos, tenemos nuestra frecuencia vibratória. Entonces, vamos quedando más cansados, desvitalizados. Alium es un potente protector que viene restaurarnos. Entonces, ayuda a traer esta vitalización, ¿ok? Y trae esta protección energética. Alium es excelente. Incluso, en la fitoterapia, si ustedes hicieran una investigación de todas las propiedades fitoterápicas, es increíble como alium trae protección incluso contra gusanos. Siempre fue usado desde Egipto, ¿ok? Entonces, tiene una capacidad contra intrusos. Excelente. Alium es una de las esencias, por ejemplo, que ayuda a reforzar, traer un refuerzo al sistema inmune, físicamente hablando. Entonces, excelente. Las otras esencias, buena sorte, buena sorte, boa sorte, es una esencia que está dentro de la fórmula de la protección y que viene a abrir nuestros caminos. Porque, a veces, las personas envían malas palabras, como se habla también, encantamientos. Entonces, que a veces, estas fuerzas quedan atrapadas en nuestro campo, ¿ok? Entonces, buena sorte va limpiando para que yo, en mi vida, cuando estoy acá, traiendo mi propósito en la tierra, a la tierra, no tenga problemas en mi caminar de vida. Que mis caminos estén abiertos. Esto es propio de buena sorte. Es una planta que es muy conocida acá en Brasil, es Cordia verbenacea, también con propiedades fitoterápicas magníficas, principalmente para dolores físicos, dolores en las articulaciones, excelente y buena sorte, inflamaciones. La otra esencia que está, un belata, es otra esencia de protección. Un belata es una esencia un poco más nueva. ¿Por qué? Es una de las últimas esencias que mi madre preparó. La forma de la flor es como una espina y las hojas de esta planta son como umbrellas, como grandes umbrellas. Entonces, un belata, el nombre, la traducción es protección. Pero es una protección a personas que están más conectadas con algunas energías de baja frecuencia y empiezan a mirar espectros. Espectros es como pequeñas, ¿cómo se habla? Sombras, puntos negros en los ambientes. Entonces, la persona tiene un poco de miedo, miedo de la oscuridad. Entonces, un belata trae esta protección. Entonces, son todas esas esencias, además de otras, están dentro de la fórmula de la protección. A mí me gusta mucho trabajar con todas ellas porque nosotros no somos solamente la parte física. También tenemos nuestra parte energética. Entonces, una manera de traernos protección en un viaje. Protección, por ejemplo, cuando tengo que salir donde hay mucha gente y a veces las personas tienen un poco de miedo, deseo. Yo hablo que la fórmula de la protección es como usar una protección de invisibilidad donde llevo mi frecuencia vibratoria, donde estoy conectada solamente con todo que vibra alto. Me gusta mucho indicar la fórmula de la protección para personas que a veces tienen muchos, cuando se acostan, muchos, pesadillas. ¿Y qué es la pesadilla? A veces, porque por los sueños, el inconsciente nos envía informaciones, muchas informaciones. Entonces, muchas veces estamos aún conectados con baja frecuencia. Entonces, cuando empiezan a tomar las esencias florales, ustedes salen de un nivel frecuencial para otro nivel frecuencial. Es como cambiar los canales de la televisión, por ejemplo. Como cambiar lo que estoy mirando en la tele, qué música estoy escuchando. Yo escojo qué tipo de frecuencia, a qué quiero estar, a qué tipo de frecuencia quiero estar conectada. Entonces, esto es de esta manera que las esencias trabajan. Entonces, esta información, yo empiezo a tomar las flores. Esta información viene a interagir con mi campo frecuencial. Yo cambio la frecuencia vibratoria de mi campo frecuencial. Y voy sintonizando con otros niveles. Entonces, es de esta manera que las flores de San Germán van trabajando. Yo sé que hay muchas personas acá que están mirando. No sé si ustedes tienen algunas preguntas. Yo voy a mirar acá en el chat. Ale. Está mirando acá. No sé si ustedes tienen alguna pregunta específica sobre flores de protección. Pero estoy acá para sacar sus dudas. Pueden aprovechar. Yo voy a mirar acá. Ah, no tengo tanto acceso. Aquí, yo voy a poner a ustedes mi WhatsApp. Porque tenemos un grupo de flores de flores de San Germán en español. Y tenemos un grupo, y varios grupos de flores de San Germán en portugués. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden mezclar. La Carolina está preguntando si lavanda también es de protección. Y a Pilar, si podemos también proteger un negocio. Sí. Voy a contestar las dudas. Entonces, la fórmula, la lavanda, ella es una esencia de protección, mucho más conectada con niños, bebés. Lavanda es como para recibir una nueva alma que llega a un mundo muy diferente. Entonces, son almas que están con dificultad de adaptación a este mundo. Esto es más lavanda. Entonces, las personas, a veces, que necesitan lavanda, tienen muchos problemas de reflujo, de no digerir, no... Tener esta dificultad de lidar con todo que llega del mundo, del mundo, y no procesan esto. O tienen muchas, por ejemplo, alergias alimentares. Esto es más lavanda. Entonces, lavanda es un tipo de protección, pero mucho específico. Por eso que no está dentro de la fórmula de la protección. ¿Ok? ¿Y cómo proteger un negocio? Hay algunos sprays de aromaterapia. Yo voy a mirar acá, tengo... Ay, aquí, yo tengo otros acá. Que ustedes, por ejemplo, pueden preparar con aceites esenciales, naturales, agua. Entonces, para cada 100 mililitros de agua, se puede poner 7 gotas de la fórmula de la protección y poner aceites esenciales que les gusten, lavanda, alecrim. Alecrim es excelente para el ambiente. Entonces, ustedes van a llevar y proteger su negocio. Si prefieres trabajar con prosperidad, se puede trabajar con la fórmula de la prosperidad. Otra cosa, proteger su casa, su negocio. Ustedes también pueden gotear una gota de la fórmula de la protección en cada esquina de su casa, en cada esquina de su departamento y imaginar la luz de Dios como un tubo de luz, una fuerza que viene llenando toda su casa de luz. Entonces, es como un escudo de luz donde toda su familia, su casa, su negocio está protegido en este campo. Entonces, con cada gota que está en la esquina de su casa, usted está creando esta fuerza de protección. Me gusta mucho trabajar con estas esencias. Incluso, por ejemplo, limpiar la casa. Cuando tienes la agua, cuando va a limpiar su casa, se puede poner cinco gotas de la fórmula de la protección en esta agua y hacer la limpieza de su casa. Entonces, está manteniendo la vibración de estas esencias en su casa. Es una manera de trabajar. Los bebés se pueden gotear en la tina del baño. Entonces, hay muchas maneras. Es solo dejar la creatividad fluir, ¿ok? Vamos mirar acá si hay más preguntas. ¿Cuántas? Una persona mayor. Ah, cuando tienes que cuidar, por ejemplo, de personas mayores que a veces sienten cansaño. Yo percibo mucho esto, este problema, cuando hay los cuidadores o cuando hay esos cambios, cambios de vida donde tenemos que cuidar de nuestro padre, de nuestra madre, que son personas que ya son mayores, que necesitan de mucha atención. Quedamos desvitalizados, ¿sí? Porque tenemos una atención muy grande y donamos nuestra energía. Entonces, además de fórmulas de protección, me gusta trabajar con... Son dos esencias que son tónicas. De vitalidad. Y perrocho. Y perrocho es excelente para la vitalidad. Mantener su vitalidad. Es tónico. Y oliva de fátima. ¿Ok? Son dos esencias. Para los cuidadores, por ejemplo, me gusta mucho dar, además de estas dos, además de hiperrocho y oliva de fátima, me gusta poner a bies de lourdes y pachings. Para tener paciencia, tolerancia, ¿ok? Porque cuando una persona, por ejemplo, tiene Alzheimer, Parkinson, y ellos tienen una personalidad muy fija, a veces tenemos que entrar en esta fantasía, en el mundo de ellos. No podemos quedar intentando contestar. Usted ya preguntó esto, usted ya habló esto. Ellos no comprenden, no tienen esta percepción. Tenemos que tener mucha paciencia y mucha energía para este proceso porque es una fase. Es una fase. Entonces, son esencias que nos ayudan a pasar por este proceso. Por este proceso. Yo me recuerdo de una vecina de mi madre, una señora que tendría dos hijos especiales. Entonces, el marido la dejó, ella no podía trabajar y ella tendría que cuidar de dos niños especiales. Entonces, ella necesitaba de ayuda del gobierno y su vida era cuidar de los dos. Alimentación, baño, los cuidados. Yo me recuerdo mucho de ellos porque de la casa de mi madre, cuando yo vivía con ella, yo escuchaba a ellos en el departamento cerca. Ellos gritaban muy fuerte en las ventanas. Entonces, yo pienso que vida que esta mujer tuvo y ella se dedicó a sus hijos. Entonces, son procesos que, a veces, no tenemos escorra. Tenemos que enfrentar estos desafíos. Vamos mirar acá. Estoy mirando acá si hay otras preguntas. Pachi, ¿están comprendiendo el español? Yo hablo portuñol, no es un español. Vamos mirar. ¿Cuánto tiempo dura la vibración para volver a poner? Entonces, cuando goteas en los cantos de la casa, se puede hacer esto una vez. Y después, para hacer una manutención, josee el spray una vez al día con la fórmula de la protección. Caso, por ejemplo, usted sea una persona que le gusta esperar mucho, se puede hacer solamente con agua, 100 mililitros de agua, 7 gotas de la fórmula, y vas roceando. No sé cuánto tiempo va a terminar este spray, 7 días, 8 días. Pero si es una persona que no va a rocear tanto su departamento es pequeño o su oficina es pequeña, y usted, entonces, necesita de poner un poco de conservante, se puede poner 50% de alcohol, 50% de agua y 7 gotas de la fórmula de la protección. Y unas roceadas en el ambiente, solamente para mantener esta vibración. Y al terapeuta floral, por ejemplo, cuando tenemos la fórmula de la protección concentrada, podemos gotear dos gotas en 30 mililitros de agua y tomar una vez al día. O en una botella de agua que usted va a tomar durante el día, gotear dos gotas en esta botella de agua, y usted va tomando durante el día. No es necesario muchas gotas. Cuando goteas dos gotas, estás energizando toda esta agua. Y cómo va a tomar en un día, esta agua va a mantener esta energía durante un día. no es problema. El problema es cuando goteas dos gotas y esta agua va a quedar mucho tiempo. Como la agua va absorbiendo las energías del medio, esta energía va cambiando un poco. Por esto, dos gotas para 30 mililitros es para, cuando hacemos el preparado, es para que esta energía en esta botella se mantenga fuerte por 30 días. Coesa, energía coesa. Ok? Pero, dos gotas del stock en una botella de agua, si voy a tomar durante el día esta agua, está perfecto, perfecto. Ok? Porque cuando goteas dos gotas, no estás diluindo dos gotas. Estás energizando, dando energía a toda esta agua. Ok? Esto, esto es importante. Aquí, Lili está preguntando si tienes dificultad para dormir. Una cuestión que ustedes tienen que tener atención es que tenemos una mente, una manera de pensar muy, que está muy conectada a pensar solamente en síntomas y sinales físicos. olvidamos que siempre hay algo por detrás de nuestro campo mental, emocional o energético traiendo una causa. ¿Por qué no estoy durmiendo? Entonces, esta es la pregunta que tienes que hacer. Ok? ¿Por qué estoy con dificultad de acostarme, de dormir? ¿Cuándo esto empezó? ¿Qué pasó en mi vida? ¿Por qué nosotros tenemos que pensar en la causa? Si no, vamos, porque podemos entonces solamente hablar, ah, ¿puede tomar la fórmula bonzono? Sí, se puede tomar la fórmula bonzono para ayudar a dormir. Hay muchas esencias allá que quizá una de ellas esté trabajando su causa, la causa de su problema. Porque por esto las fórmulas de la Saint-Germain, cuando creamos una composición, cuando pensamos que es algo situacional, tenemos que pensar en todas las posibles causas que están llevando a la persona a desarrollar aquel sinal o aquel síntoma. Ok? Entonces, quizá alguna de las esencias allá o muchas de ellas le ayuden por la causa que estás pasando. Pero a veces se no está conectado con la causa, a veces esta fórmula es posible que no le atenda. Ok? Es por eso que tenemos los terapeutas forales para hacer las indicaciones también. Ok? Porque ellos van pensar en la causa. ¿Quieres intentar el buen sono? ¿Buen sono? ¿Qué es buen sueño? Sí, se puede. Dos gotas y un poco de agua antes de acostarse. Entente. Hay muchas personas que hoy dejaran de tomar las químicas para dormir. Que junto con los médicos no solamente solos ok? Junto con médicos los médicos si ustedes tienen un médico los médicos van bajando los niveles de la lopate y ustedes van acompañando con las essencias florales. Nunca hagan esto solos. Si ustedes tienen alguien les atendiendo de la medicina tradicional hay que seguir lo que ellos hablan ok? Por favor. ¿Qué más? Vamos a ver ok no tenemos más preguntas acá voy poner acá una cara de feliz alguna flor para mala absorción de nutrientes entonces todo depende porque por ejemplo si es una deficiencia de hierro pepo va a ayudar mucho entonces hay siempre que pensar por qué que no está absorbiendo ok ok Lili está hablando que no sabe que hace 30 años 20 años que toma antidepresivos entonces 20 años atrás pasó por algo en su vida algún problema entonces es esto que tenemos que tener atención porque si es un proceso de depresión a veces usted no está conectada con su propósito de vida entonces es importante intentar buscar porque todos nosotros estamos acá y tenemos una potencialidad todos tenemos una potencialidad que es nuestra todos tenemos un propósito y a veces cuando no estamos conectados con este propósito la vida no tiene color la vida no es tan feliz entonces es falta de saber cuál es su propósito ok entonces yo creo que podría en este caso intentar buscar qué pasó 20 años atrás ok para ir más a fundo en su caso porque va a tomar la esencia para dormir pero yo creo que hay muchas otras cuestiones porque pensen una cosa todo que pasa con nosotros hoy no es que está pasando hoy con nosotros somos una consecuencia de todo que pasó en nuestra vida desde nuestro nacimiento nuestros padres planearon nuestra venida fuimos queridos o no fuimos amados o no todo esto influencia quedamos nueve meses en la panza de nuestra madre al medio de la agua recibiendo todas las emociones de nuestra madre entonces qué pasó en todo este proceso y después los primeros siete años vamos absorbiendo todo que nuestra familia nuestro núcleo familiar estaba vibrando después de los siete años estos son los septemios de antroposofía después de siete a catorce empezamos a poner nuestra personalidad a vibrar entonces nuestras escojas ok todo todo que somos hoy es consecuencia de una biografía entonces tenemos que pensar en todos estos procesos todo esto no es no es solamente lo que está pasando aquí ahora todo todo tiene un aprendizaje ok toda enfermedad tiene algo que quiere traer entonces yo creo que es muy profundo esto por eso que me encanta la terapia floral y el trabajo de los terapeutas florales ok mira que interesante la Mila está preguntando de florales para hiperativos o agresivos tenemos una fórmula que es calma y tranquilidad que es para personas muy nerviosas que son personas que por ejemplo salen de sus límites y no perciben el otro quieren todo a su manera ok porque la rabia en verdad es cuando algo no pasa de la manera que usted quiere entonces queda rabioso o rabiosa viene aquela rabia porque algo no está pasando de la manera que quiero ok entonces la rabia por ejemplo la principal es grevilia la persona que empieza a tomar grevilia ella tiene una percepción de como ella causa un disturbio en las personas en el ambiente con su rabia y ella por auto percepción empieza a cambiar su manera de ser ok entonces todo esto está involucrado con esta cuestión hiperactividad coronario es una essencia pachins es otra essencia va a estudiar un poco coronario trabaja agitación interna pachins paciencia flexibilidad tolerancia porque las personas muy hiperativas son muy tolerantes a veces no tiene paciencia cambia el foco ok en la fórmula del estudiante trabajamos mucho estas cuestiones de déficit de atención hiperactividad ok en la fórmula del estudiante déjame mirar acá detox la fórmula detox dos gotas y un litro de agua puede ser con gas no se puede tomar con agua con gas no 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 es problema ok déjame mirar acá ahí dos en ok Lili está hablando que ella sentió una fuerza muy grande entonces la fórmula de la protección yo creo que es la mejor desde los siete años hasta que me casé ok dos seis no comprendí nada ah después que ok entonces cambio yo tengo que pensar acá en su caso después que usted casó no tuve más problema o sigue con el problema o desde ahí comenzó su problema y no comprendí mucho acá pero creo que emergencial un belata o solamente la fórmula porque así por ejemplo en flores de santa hermana se puede tomar de dos botellas preparadas ok entonces se va tomar dos preparados siete gotas no ocho gotas dos veces al día de cada botella ocho gotas de una botella por la mañana ocho gotas de otra ocho gotas por la noche ocho gotas de la otra porque a veces tenemos tenemos que trabajar causa en uno sinales de síntomas en otro ok entonces en su caso se puede tomar hacer un preparado para esta cuestión de biografía de vida que es más profundo los preparados van más a cuestiones de alma y tomar del buen sueño estoque concentrado dos gotas antes de acostarse y yo creo que es una manera de trabajar pero este su pasado hay que investigar quizá alguien hizo un trabajo de magia para usted por esto el envío de seres hay que investigar hay que investigar por qué que sufrió esta envidia no sé ok no vienen los seres pero no duerme hacer una limpieza no sé si alguien puede hacer una limpieza energética teta healing es interesante me gusta mucho trabajar varias oponopono entonces hay que chequear esto a ustedes todos que están mirando vamos lanzar la línea del oponopono acá en brasil en youtube de florais de san germán tenemos un canal en youtube hay un vídeo en español hablando del timo ok pero muchos en portugués tenemos estos vídeos vamos a hacer 17 de diciembre a las 19 horas de brasil un lanzamiento de la línea oponopono de fórmulas de san germán entonces ustedes están invitados porque el lanzamiento fuera de brasil va a ser inicio de 2021 pero 17 de diciembre voy a enviar los folletos en español folletos en inglés folletos en portugués todos digitales entonces los que quieran recibir además de mi whatsapp voy a poner acá mi e-mail para que ustedes puedan pedir estas informaciones porque son novidades está acá pronto ok entonces es esto me gustó mucho es un hace algunos tiempos que no algún tiempo que no hablaba están preguntando si voy a chile a enseñar entonces no tenemos muchas programaciones presenciales en chile tenemos mucha conexión con las esencias de gaia esencias la escuela de medicina vibracional con mi carelli entonces ella promocionó ahora un curso online de flores de san germán yo de muchas clases un curso de 16 horas ok hicimos hace 15 días ellos van ya están promocionando un curso de fisiología bioenergética para 2021 donde yo y Valdemar mi esposo hablamos del curso hablamos del curso todo en español entonces de chile pueden contactar escuela de medicina vibracional de mi carelli en méxico pueden contactar la escuela eduardo greco en españa pueden conectar nestinar o mensana formación que ellos también están promocionando en uruguay pueden conectar floreciendo de nancy en argentina pueden conectar para informaciones las esencias están en longners pero los cursos pueden conectar claudister del centro cf yen ok entonces tenemos no veo el email ué no están mirando mi email yo voy poner acá talita arroba fsg.com.br aquí mi email la última ok esto perfecto si en Gaia es donde venden las esencias entonces en 2021 tenemos cursos todos online y voy y voy hacer una live en espanol de la línea oponopono luego pero inicio 2021 entonces acá en instagram yo voy avisarlos cuando tuviera alguna algún lanzamiento en español y tenemos también instagram en sanjermen flower essence es un instagram también pero donde pongo más cosas de español e inglés acá más portugués pero también un poco de español ok entonces es esto caso ustedes tengan alguna duda más personal pueden escribir email o whatsapp que siempre que tengo un tiempo estoy contestando a todos entonces es un placer agradezco destinar que me ayudó a organizar esta esta charla este pequeño workshop hablando un poco de las esencias de protección de san germán que son muy potentes y para la virada del año tenemos que limpiar mucho este año entonces detox para ustedes limpiar todo y después forma de protección para elevar para que 2021 todos nosotros estemos vibrando y la perfección divina agradezco a todos la presencia de ustedes y hasta un próximo vídeo muchas gracias chao chao muchas gracias